Por suerte estamos con la segunda edición de Guardianes de las Reservas Naturales en el marco del tercer festival de Aves Playeras. Así que bueno, acá estamos con los chicos que ya fueron guardianes, que estuvieron en la primera edición, muchos volvieron, hay otros nuevos. Bueno, y estuvimos realizando diferentes actividades, hablando sobre las Aves Playeras Migratorias, la importancia. Estuvimos recreando cómo se construye un área protegida, porque es importante, y empezamos a construir Aves. Así que ahí están para que después le tomen unas imágenes. De eso estuvo encargada Luciana Rodríguez, de la parte artística. Así que bueno, contentos y mañana estos trabajos se van a exponer en el complejo cultural. Bueno, vemos que la respuesta de la gente, tanto en la apertura como en las actividades de ayer, el día de hoy, bueno, fue muy buena, ¿no? Sí, por suerte sí. Hoy a la mañana estuvo bastante concurrido, el día se prestó, hubo salida de fotografía, la caminata también. Y bueno, y ahora nos vamos al campo aprovechando que el día está lindo, para que los chicos puedan utilizar los binoculares, los telescopios, para que conozcan y sepan. Recordemos el horario de mañana, por favor, para que la gente los pueda acompañar también. Bueno, mañana nosotros también, está la salida de observación de Aves. Después a las 6 de la tarde va a estar en la obra de teatro infantil, quien se robó mi nido en el complejo cultural. Después va a ser, perdón, a la mañana también hay una limpieza acá en el centro, como algo simbólico. Está lo de la obra de teatro, ahí vamos, ahí vamos. Está la obra de teatro y después está la exposición de los chicos, y después cierran unas bandas, bueno, con ojos espirituales. Está, ¿quién más está? El Punga, Peace and Love, y Sierra Espreso Cubano, así con un poco de pum para arriba. Estamos con la actividad de los guardianes de la reserva. Es muy importante que se puedan sensibilizar y puedan ser parte de cuidar estos lugares para que los protejan y puedan también contarle a su familia, a sus amigos. Y parte de esta actividad era no solo que reconozcan y conozcan las aves que visitan nuestro lugar, sino que también ellos lo puedan vivenciar. Entonces hicimos actividades donde ellos fueron parte, construimos una reserva, fuimos a construir aves, utilizamos todos los materiales descartables que ellos también puedan reconocerlos y también utilizarlos otra vez en su casa. Y construimos en la tridimensión las aves, con las características de nuestras aves playeras. Estuvimos viendo la morfología de esas aves, sus picos, que son distintos, qué hacen esos picos en nuestra reserva, cómo comen, cómo intervienen en el espacio. Y una vez que las pudimos construir, volvimos a la reserva, una reserva que ya estaba intervenida por el hombre, que ya estaba destruida, estaba sucia. Y cuando nos encontramos con estas aves, la verdad que fue muy lindo ver la actitud de los chicos, ver ese cambio, cómo se sintieron tristes de ver que sus aves que habían construido no podían estar en ese espacio y poder trasladar eso a nuestra realidad. Entonces ellos pudieron limpiarlo, pudieron volver a tratar de que ese espacio vuelva a estar como era antes. Y bueno, ahora estamos próximos a salir ya como guardianes a la reserva para conocerlo un poquito más y que puedan ser multiplicadores hacia toda la comunidad. Ya.